¿Cómo que ustedes no se dan cuenta lo movilizante que es ver a toda la gente con el grado de expectativa? Acá no huele una mosca. Si ustedes estuvieran de este lado, créanme que nadie puede no emocionarse cuando ve toda esta casa llena mirando para adelante. Y creo que hemos logrado, por primera vez desde Jorge Valle, instalar que nos podemos colar en balotaje. Que podemos estar en la definición, que podemos ser el segundo partido más importante de este país y el líder de la coalición de gobierno. Nosotros hoy tenemos una oportunidad que hace mucho tiempo no teníamos. Que es soñar con la realidad de hacer la diferencia. ¿Qué nos trajo hasta acá? La necesidad enorme de renovación del partido. ¿Y qué nos va a llevar a noviembre? La necesidad enorme de la renovación de la coalición. Estamos definiendo el rumbo del Uruguay. Se va a definir por pocos votos. Todos lo sabemos. Entre el frente y la coalición hay pocos votos de distancia. Lo único que sabemos de la encuesta es que estamos todos cerquita. Y es probable que el esfuerzo nuestro, ese esfuerzo individual y los votos que podamos conseguir sean la diferencia para que no gane el frente. Yo estoy muy comprometido, les diría que por encima de todo, hasta por encima de mí mismo, garantizar un segundo gobierno de la coalición. Así que, gracias Juan Amaro, gracias Casa del Pueblo por tener la generosidad de apoyar a la renovación. ¡Aplausos! ¡Aplausos!